Hola a todos si este canal es reconocido en el mundo de youtube en gran parte es gracias a las configuraciones que les subo como creador de contenido y es que el día de hoy me acabo de dar cuenta que estoy fallando en algo que a pesar de no ser tan grave es un truco que siempre aplico pero nunca se los he compartido y es para solucionar el típico error de sólo poder pegar con un tipo de armas ya sea para escopetas o armas de tipo de smg es decir o tú pegas muy duro con mp 40 o cualquier arma de smg pero no pegas absolutamente nada con escopetas o viceversa que eres un súper pro player con escopetas pero con armas de tipo smg no pegas nada pues el método que les traigo el día de hoy es para solucionar eso y la verdad si me extraña que no se los haya compartido pero investigando un poco por el mundo de youtube me he dado cuenta que casi nadie lo ha mencionado así que aquí estoy yo soy youtuber de confianza que siempre les dice la verdad yo creo que me merezco un buen me gusta por eso así que espero que revienten ese botón de likes ojalá podamos llegar a una meta increíble de likes así que si tú no has dejado tu buen me gusta velo dejando para traerles más de estos vídeos tan chidos tampoco es además pedirles que por favor en lo posible se suscriban al canal ya que me ayudarían muchísimo además de eso se activan la campanita youtube les va a notificar cada que yo suba de estos vídeos tan pero tan útiles para ustedes de cosas que no se encuentran por ahí en cualquier vídeo de youtube recuerden seguirme en instagram aparezco como juan pablo tr 31 y no olviden que en este canal se hacen directo los días martes jueves y sábado sin falta a las 3 pm hora colombia así que si algún día quieren verme jugar en vivo y en directo los espero uno de estos días para jugar salitas y todo con ustedes este sería algo así como el tercer capítulo de perfección a tu sensibilidad o mejora tu sensibilidad como quien dice ya que en dos ocasiones pasadas les platiqué sobre algunos temas mejor dicho detalles que parece en mínimos que a la larga tienen mucha pero mucha importancia como por ejemplo el cómo encontrar tu depay perfecto y cosas así si les interesa saber un poco más del tema les dejo el link de esos dos vídeos en la descripción para que vayan a echarle un vistazo y es que siempre que yo subo un vídeo con temática de una configuración les digo que si esa configuración no les funciona por lo menos la pueden utilizar como punto de partida para ustedes crear su configuración personal ahorrándote así eso de que tengas que empezar desde cero pero yo nunca había subido un vídeo de cómo se supone que debo calibrar mi configuración empezando desde un punto de partida ya dado o desde cero como tal y es algo que ni siquiera en el vídeo de cómo crear tu configuración perfecta lo expliqué pero para eso estamos el día de hoy y esto se basa en lo siguiente en como lo dije anteriormente la calibración la cual se puede decir que se divide en tres partes fundamentales las cuales son como puesto número 3 el dejar de llegar siempre al mismo punto de verdad debes dejar de hacer esto pero con llegar al mismo punto siempre a qué me estoy refiriendo y es que suele suceder que después de un cierto tiempo buscando una configuración llegamos a un punto en el que encontramos una en donde nos funciona medianamente bien o sea llegas a dar alguno que otro rojito pero no es nada del otro mundo mejor dicho no es la gran cosa y tú ahí te quedas con el conformismo pensando que por ahí tiene que estar tu configuración perfecta porque ya empezaste a dar uno que otro rojo y hay dos opciones la primera que puede que así sea y la segunda es que no e incluso estés muy pero muy lejos de encontrar tu propia configuración la que te funcione a la perfección caso que en su tiempo me sucedió a mí cuando aún recuerdo que mi dpi era de 450 y porque medio daba uno que otro rojo yo juraba que mi dpi perfecto estaba por esos números así que cuando yo quería cambiar de configuración terminaba siempre en el mismo sitio donde yo empecé o sea sea en el mismo dp y la misma configuración porque no me arriesgaba a hacer grandes cambios en ese pensamiento erróneo que de pronto mi dpi estaba por ahí ya que con esas cifras daba alguno que otro rojo cuando en realidad mi dpi estaba ya por las cifras de 600 pero yo seguía apegado y de terco que no que de 400 no tenía que pasar así que la moraleja de esta historia es que se arriesguen a aumentarle a su configuración unos valores tal vez más grandes de lo que tú podrías imaginarte ya sea 100 o 200 más a tu dpi original si es que lo utilizas y ahí empezar a observar los cambios en lo posible si vas a cambiar tu configuración evita repetir los mismos valores que estabas probando anteriormente mejor experimenta para salir de esa zona de confort en los mismos valores de siempre entonces si tienes una configuración con la que no te sientes bien recuerda probar con una que sea muchísimo más alta o es decir que el cambio se note muchísimo porque si no estoy seguro que vas a terminar siempre en lo mismo y eso sí que no nos va a dejar mejorar empieza siempre haciendo cambios grandes y a medida que vayas practicando ya te vas a ir dando cuenta por dónde va la situación ya cuánto tienes que bajarle o cuánto tienes que subirle pero siempre el punto de partida debe ser muy pero muy grande para que el cambio se note y no vuelvas al mismo lugar donde empezaste porque te vas a convencer que donde tú estás estás en la configuración perfecta y puede que no sea así solo que no te estás arriesgando a probar algo diferente y es por eso que sientes que estás en el lugar correcto cuando técnicamente lo que haces es configurar siempre lo mismo y lo mismo y lo mejor arriesgate hace un cambio grande y ahí empieza a buscar buenos resultados en el puesto número 2 tenemos la situación de las escopetas y las smg que les mencioné al inicio un método que yo utilizo muchísimo para saber si la configuración es buena tanto para armas de smg como para escopetas es lo siguiente y es que de por ley lo que tienes que aprender primero es a levantar la mira con smg y asegurarte de que cuando tú levantes la mira con escopetas o le pegues a la cabeza o se te pasa pero nunca que se te quede en el pecho si ya le das a la cabeza o la mira de por sí se te pasa con las escopetas está perfecto no hay problema es decir asegúrate de encontrar la sensibilidad perfecta para armas de smg y ya cuando estés dando puro rojitico con este tipo de armas utilizas escopetas y ésta se te tiene o que pasar de la cabeza o ya dar todo rojo si se te queda en el pecho es porque la configuración no es la correcta y siempre tenemos que tomar de punto de partida las de smg debido a que su cadencia de tiro hace que a veces se peguen más en el pecho que una misma escopeta y es que si empezamos haciendo una configuración sólo probando escopetas estoy 100% seguro que vas a dar rojos pero a la hora de coger un arma smg se te va a quedar toda en el pecho así que mejor encuentra una sensibilidad para este tipo de armas con alta cadencia ya sea mp 40 mp 5 a la que sea y ándale subiendo hasta tal punto donde cuando tú pruebes una escopeta la mirita se te pase o ya le des todo rojo ahí ya lo único que te queda hacer es controlar tu fuerza y no es más ya con escopetas se te pasa y con smg ya estás dando todo rojo eso es perfectísimo como quien dice es mejor que sobre a que falte sensibilidad ya sólo controlas un poquito más tu fuerza y subes un poquito más lento y créeme que te irá súper pero súper bien y aprenderás a dominar e incluso cualquier tipo de armas en el juego ya como último punto es el de que no te frustres a la primera es muy normal que algo que tú estés calibrando una configuración no te funcione por varios días o incluso semanas dependiendo el ritmo de tu juego o que incluso tú al primer momento que estás probando ya viste que no diste rojos y de una te regresas a la configuración que tenías antes porque mediocremente te funcionaba bien así que no tú intenta le juega práctica y créeme que ya llegará un punto donde te des cuenta que esa configuración es la correcta y estés dando más rojos que nunca o quien dice el que persevera alcanza no te rindas que luego vas a ver muy pero muy buenos resultados espero que este vídeo te haya gustado le quiero enviar un saludito a todas esas personitas que están apareciendo en pantalla muchísimas pero muchísimas gracias por seguirme en mis redes sociales como lo son instagram ya saben que envío saludos al final de cada vídeos a las personas que vayan a seguirme aparezco como arroba juan pablo tr 31 les mando un abrazo a la distancia espero que se encuentren súper bien si están pasando por alguna problemática espero que las cosas se mejoren y vayan de maravilla luchen por sus sueños nunca se rindan dejen un buen me gusta en este vídeo no me queda más que agradecerles por ver hasta aquí espero te suscribas mi nombre es juan pablo 31 y nos vemos hasta la próxima chao i 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